Quiere cambiar tu vida para que salgas de los problemas económicos. El único que puede ayudarte a aliviar tu sufrimiento y sacar las malas energías de tu negocio. Llama ahora al 849-251-1889. O visítanos en la calle Prolongación Número 3B en Cerro Hermoso, Santiago. Júpiter, el rey de la numerología. 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 El numerólogo Júpiter ¿Qué opinión merece? Júpiter porque mi vida ha cambiado aquí Todo se me arreglaba en la bebería Igualmente a los muchachos Estamos parando con Júpiter Caballero, tu opinión Bueno, yo te voy a decir la verdad Yo no me van al número Pero después de que yo conocí a Júpiter Y tuve mis numeritos Mi vida ha cambiado en un 100% Gracias a todos a Júpiter Bueno, oye, yo me voy a decir Con puerto oficial Yo le doy a 40 millones En Banfondesa Y me dio este 30 Y me saqué 60 de los buenos Es decir, que yo sigo a Júpiter Todo el tiempo Hasta que muera ¿Ustedes son de los jugadores Que sigan a Júpiter? Todo el tiempo Es lo mejor ¿Es confiable, no? Lo mejor es Júpiter aquí Ok ¿Qué opinión 10 merece? No, yo mi televisión lo veía Pero después que conocí a Júpiter Por aquí por la televisión Yo me di cuenta que La cosa ha cambiado aquí en esta barbería Nosotros nos hemos sacado a comer Y estamos tirando para la balanza de aquí Gracias Gracias Júpiter Gracias Me están haciendo la palabra Aquí los bomberos Chicos de Bechó Y yo que estoy detrás de cama Les sudo a ustedes que sigan jugando El numerólogo Júpiter ¿Una muy llamada Júpiter? Júpiter, 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 Júpiter Popochito Promotions presenta Domingo 17 de julio En Nicolás Ranch Champa sabía urbano Con los más duros del género El Cherry Erick el cronista Nova Y para bailar Y para bailar Las bachatas las pone El chico lindo De la bachata Ven y sácale los pies al calor En este gran pasadío urbano Domingo 17 de junio Desde las 10 de la mañana En Nicolás Ranch En Villa del Valle En Los Solares En la finca de Los Vilos En Cienfuegos Caballero, ¿cómo les ha parecido el número de Júpiter? Bueno, los números de Júpiter son correctos, son buenos He participado y por lo menos me ha dado buen resultado Así que el que desea seguirlo, que lo siga Porque en realidad me ha dado muy buen resultado Gracias Gracias Buenas tardes, ¿cómo están? Primeramente, gracias a Dios y a Júpiter Después de varios meses sacándome Hoy cumplí uno de mis otros sueños Que voy a poner en mi salón Porque me saqué con el 31 Espero que ustedes sigan a mí Suscríbanse, que sí vale la pena Y por fin Estamos regocijados esta noche Y no solo esta noche Tenemos más de tres meses que conocimos a Júpiter Y Júpiter, con esos números tan certeros que nos ha dado Nosotros estamos llenos de regocijos Estamos celebrando esta noche El 40, que nos sacamos un dinerito Y ya como teníamos reserva de otro número que nos ha dado Estamos ya en compartir aquí Aquí tenemos a una señora Que tenía mucho deseo Y se le cumplió su deseo Que aquí tenemos a él y Dania Que ella puede dar testimonio y fe De lo que yo estoy hablando Que una realidad Júpiter es una realidad Señores, confíen en Júpiter En Júpiter Porque yo tengo la jipeta de mis sueños Mírenla ahí, la jipeta de mis sueños Señores, esa jipeta la compré yo Con los números que Júpiter me ha dado Tengo como tres meses Y hoy me saqué con el 40 Y yo también le di los números a un vecino Y el vecino está encantado con Júpiter Esto es una realidad Los números que Júpiter te da Son verdaderos Salen al 100% Señores, confíen en Júpiter Como yo lo he hecho Que ya yo tengo mi jipeta de mis sueños Así mismo es Como dice la vecina De los números que da Júpiter Un amigo de ella Que siempre le daba los números Y siempre el hombre era positivo Y hoy jugamos el 40 Que lo dio en su canal de televisión Mi hermano y yo nos sacamos con el 40 Y el tipo es bueno Hay que seguir los pasos de él Síganlo Y vamos a seguir jugando los números Que somos bendecidos ¡Aplausos a Júpiter! ¡Que viva Júpiter! ¡Júpiter! Y el 40, el 40 Que dio lo de la fría Mañana seguiremos Seguiremos celebrando Saludos, saludos, saludos Mi gente bella ¿Cómo están ustedes? Que en este día La paz de Dios Este con todos ustedes Señores Estaba aquí El lunes Y le di uno número poderoso Unos números que estaban calientes Y ese mismo día El lunes Le di el 19 El 03 Y salió En la loteca El palé 0319 1903 Salió en la loteca Muchas personas Se sacaron ese palé No vamos a decir de mucho Porque Donde lo tenían de mucho Era en la real Lazy Nacional Incluso lo jugaron En la lotería de New York De a poquito Igual como lo jugaron En la loteca De a poquito Pero se lo sacaron Porque solamente Teníamos que darle Seguimiento a esos números Y que van a seguir Saliendo números De la bola milagrosa Así que le pido Al señor director Que si tiene la bola milagrosa Que la presente Porque de esa bola milagrosa Vamos a lograr Un objetivo Extraordinario Y eso Que yo le dije a ustedes Que íbamos a ganar En palé Y mírenlo ahí Mi gente bella 0319 1903 Y también salió El 61 Pero no salió En esa lotería Porque también salió El 61 En la Leisa El mismo lunes Que quiere decir Que El 03 El 19 Y el 61 Vamos Con esos tres números Vamos a lograr Un objetivo Extraordinario Aunque en realidad Yo le dije a ustedes Que los números Más poderosos Eran el 14 El 15 Y el 51 En la Leisa Entonces No tiraron El 03 Y el 19 En la loteca Así que le pido Al señor director Que si tiene Los números Que salieron En la loteca Véanlo ahí Véanlo ahí Con transparencia Total 19 1903 1903 1903 Mi gente bella ¿Quieren más De ahí? ¿Eh? ¿Quieren más De ahí? Ahora bien Nosotros Tenemos que aprender A combinar Con los numeritos De la bola milagrosa Usted elige Una línea Solamente Porque hay Tres primicias Ahí Tres primicias Extraordinarias En la bola milagrosa Y fácil De combinar Usted va A la banca Y le dice Póngame Dígale Que se lo ligue Que la misma Computadora Se lo va A combinar Ya es difícil Que Los banqueros O los dueños De banca No tengan Ese sistema Porque usted va Y tiene Cinco números Y la máquina Se lo liga En palé Y en tripleta Porque muchas veces Si nos ponemos A sumar Duramos demasiado O se nos puede Escapar Algún palé Y no tiene Que jugarlo De mucho Si usted No tiene mucho Ahora usted Elige un palé De eso Y le pone Cien pesos Ese es el que Me gusta más Aunque le gusten Tres Dicen El nombre De Dios Voy a colocar Este palé De cien O de doscientos Pesos No tiene que Jugarlo todo Porque si lo jugué De doscientos Le va a ser mucho Pero si usted Elige palé Lo puede elegir Hasta de cinco De diez Y elige uno De cien pesos Y usted se imagina Que la mano De Dios Este en ese palé Y le diga A usted Toma Eso es para ti Es lindo Eso Como muchos Se lo han sacado Como muchos De los que se han Inscrito conmigo Se han sacado Ese palé Que muchas veces No tienen para jugar Le mucho De quiniela Y si sale la quiniela No se sacan mucho Porque le Le juegan poco Pero viene el palé Y sale Y sienten Una bendición Porque sentían Que era para ello Sienten la gracia De Dios Porque cuando usted Consigue algo Que usted quiere Usted sabe que La gracia de Dios Está con usted Que quiere ayudar Que quiere darte Este refrigerio A tu alma Entonces Eso es lo que Tenemos que hacer Todo Tener fe Nunca Darse Por vencido Porque El mundo Cada día más Tiene muchas cosas Buenas Que mostrarte Muchas cosas Que darte Pero tienes Que conseguir El dinero Para disfrutar La República Dominicana Es el país Que tiene La mejor playa El país El país Más turítico Los mejores Monumentos La mejor Es cordillera Para disfrutar De la naturaleza ¿Cuántos americanos No vienen aquí A tirarse Foto Con la naturaleza Porque hay Porque hay mucha Variedad Porque en su país No existen No existen Esos tipos de frutas Que existen aquí Esos tipos de árboles Que están aquí Porque allá Porque allá No se puede dar Por el frío Y vienen A disfrutar Para acá ¿Y por qué Nosotros No podemos Disfrutar De lo de nosotros De la realidad Porque todo el dominicano Que se va Para allá afuera Para No tiene que ser Para los Estados Unidos Puede ser para Europa Italia España Suiza Otro país Cuando llega A una edad avanzada Quiere Regresar A su país Quiere morir En su tierra Porque allá No se sienten Nunca Han podido Conseguir La felicidad Un común Descanso Ese descanso Que usted Si usted Es una persona De campo Usted puede Estar en la ciudad Durante una semana Y 15 días Y mucho Y usted siente Que se está asfixiando Porque usted quiere Llegar a su casita Donde usted Es Donde usted Se siente Feliz Donde usted Puede abrir La pierna Para allá Donde usted Puede acotarse Donde quiera Y nadie Y nadie Le puede decir Nada Pero aquí En la ciudad Ustedes saben Que el espacio No es igual Que en el campo En el campo Tiene usted Su gente Eh Más gente Con quien hablar Más gente Sincera Porque Los campos Tienen algo Bueno Y es que todavía Aparecen buenos Vecinos Que cualquier Persona Que vaya a hacerle Daño Lo defienden Con uña y diente Sea que tenga Distante Y no hablen mucho Pero Que le pongan la mano A ese vecino Me duele a entender Pero aquí En la ciudad Te ven Haciéndote daño Y no proceden A ayudarte Es muy difícil A menos que sea Un niño Que le estén Haciendo daño Pero aún así Algunas veces La gente No se mete Que Que se nos ha pedido Ese tipo de amor Pero Yo les Resuelto a todo El que me esté Viendo Que Vamos a darnos Apoyo Uno con otro Vamos a ayudarnos Que El vecino Es bueno Solamente Que debemos Aceptarlo Con el carácter Que tiene Si el vecino Es contento Trate de ser Feliz También Es un ejemplo Señores Vamos a lograr Un objetivo Hablando De De otras cosas De la numerología En esta semana Va a suceder Algo grande 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 Y Voy a venir Con la prueba Con la prueba Voy a venir Porque vamos a lograr Un objetivo Si no logramos El palé Si no logramos El palé Con los números Que ustedes Recibieron ayer Con los números Que se van a dar Hoy Si no logramos El palé Vamos a lograr Dos o tres premios En mayor Dos o tres premios En mayor Si no logramos El palé O super palé Que quiere decir Que Ya yo siento Y presiento Que esos números Van a salir Que vamos a lograr Nuestro objetivo Extraordinario Que solamente Tiene que Que dar un paso Hacia adelante Un solo paso Para Aprovechar La oferta Que tengo Puedes elegir Una oferta Para recibir Los numeritos Poderosos Para que reciba Los números Durante Tres días Es fácil Porque Que se va A lograr Un objetivo Extraordinario Comenzamos A dar Unos números Poderosos Que van a salir Que ya Lo tengo Y yo creo Que no son Tres números Ni cuatro números Son dos números Dos números Que con esos Dos números Vamos a lograr Un objetivo Extraordinario Dos números Para la full Dos números Para la full Y mucho De los que se han Inscrito Que recibieron Esos dos numeritos Están sorprendidos Porque se han Inscrito En la oferta La VIP En la línea Adorada Y ha recibido Cuatro Y tres Números Y dice Y me dicen Pero esos números Son Muy certeros Que además Me está dando Dos números Y que no tengo Que voltearlo Es que Si yo Tengo dos números Nada más No hago nada Con darle tres No hago nada Con darle cuatro Con darle cinco Con darle seis Porque si el truco Está en esos dos números No hago nada Con hacerle invertir Más dinero O buscando Probabilidad No, no Es que Esos son los que Van a salir No nos vamos A salir de ahí Vamos a lograr Nuestro objetivo Extraordinario Con esos numeritos Así que Le voy a colocar Las ofertas Para que usted Sepa bien Cuál oferta Va a elegir Porque tengo La full En cuatro mil pesos Para jugar Los números Pero solamente En la nacional De la tres Y la nacional De la noche Pero también Tengo la oferta La vía Y pi normal En dos mil pesos Para jugar Los números Solamente En la leisa La nacional De la tres Y la nacional De la noche Y la oferta De la línea Dorada En mil pesos Para jugar Los números En la real En la real Leisi nacional La oferta De la línea Dorada Mi gente Bella En mil pesos Que quiere decir Que vamos a lograr Nuestro objetivo Extraordinario Un objetivo Un objetivo Extraordinario Mi gente Y la oferta Del mes En quinientos Pesos Ahí tenemos Todavía la oferta Del mes Para Perdón La oferta De la línea Dorada En mil pesos En mil pesos De la oferta Saquen Su Numerito Para jugarlo Combínenlo La fecha De ustedes Para Jugar Los lotos Que están Bueno Los lotos De la real Y los lotos De la leisa La leisa Tiene mucho dinero Tiene mucho dinero La leisa Para hoy Pero La lotería Real El loto real Eh Estamos cerca De ganar El loto Real Así que Vamos 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 todos A jugar El loto Real Y también A jugar El loto De la leisa Mi gente bella Vamos a lograr Nuestro objetivo Porque hay muchos Millones En juego Ya el tiempo Se ha terminado Para mi Ha sido un placer Darle Todas estas Informaciones Pásenla bien Pásenla bien